¿Qué pasa chavos? ¿Qué pasa chavos? Pero vamos con el siguiente capítulo Ya me va, ya no me va nada Muy bien ¿Qué pasa chavos? ¿Qué pasa chavos? ¿Qué pasa chavos? ¿Qué pasa chavos? Muy bien eh Así empieza Un maldito ¿Qué pasa chavos? Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Esto es horrible. Ni pedo, a ver. A ver qué reacción me causa. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si le podemos dar. Listo. Queda aquí. Oh, que si le han quedado. A ver. Uy, ¿qué me da? A ver, wey. Muy, muy bien. ¿Aquí hay que estar con cuidado? Hay mucha trampa. Hasta voy a pasar rápido. Vamos. A ver, aquí es el laboratorio. Aquí hay un... No. No. No lo voy a matar. Lo dormí. Mira, es que si duermo el perro... Van a venir, a ver. Y ya sabía. El perro no dura mucho. Hijo de pez. Ah, madre. Ok. Otro silenciador. Otro silenciador. Silenciador. Sin hablar. A ver, por aquí, ¿dónde entraba? ¿Dónde estaba la entrada? Ah, pues por qué. Sí que había otro silenciador. Entré por acá, pero... No sé. No sé. Es un poco más difícil. La verdad es que no. Aquí lo agarramos más rápido. Aquí vamos con un poquito más de sigil. Vamos. Vamos a pasar por aquel. Aquí hay algo que abajo. Aquí... Nada. Aquí sí. A ver, creo que ya son todos los guardias. Entonces, vamos a ponernos el uniforme que nos dio Eva. Ah, mira, yo tenía este. Ahorita me lo pongo. No, así estoy bien. No, 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 no. Ok, me dieron la... Me dieron la M4. Perdón. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ir... A ver, arriba... Tenemos que ir hacia arriba. Y luego hacia abajo. Aquí en los baños creo que había algo. Aquí está el cabrón. Tengo que esperar a que se vaya. Aquí no hay nada. Y si lo agarro aquí, este culero me va a matar. Aquí está el cabrón. Aquí está el cabrón. Tienes que ser tu güey, tienes que ser el chavo del 8 Tienes que ser el chavo del 8 Ah bueno, empezamos muy bien Es que me confundí botones, pensé que lo iba a agarrar como en el otro Vamos otra vez científico ¿Qué es lo malo cuando te acostumbras a un juego y pasas de uno a otro? Yo lo quería agarrar con la X en vez de con la B Pero no puedo Sí, hombre, sí Venga, uno es por arriba Me están buscando, pero como no sabían quién soy, pues es la pelda No hay nada No hay nada A ese güey se le dio la pinte de cagar aquí Pero no, aquí no hay nada Aquí están los pañuelos estos Creo que eran aquí los donde están los pañuelos El pañuelo de que él que duerme Chinga, ¿dónde están todos? Géranine y Gorky Este wey aún no sabe quién soy. Camínalo, chavo. Camínalo, burro. Este wey no me hace entender con el baño. Vamos a seguir aquí, y ahorita nos vamos para abajo. Creo que era de este lado, no recuerdo dónde estaba la bajada. Ah, pues sí, es del otro lado. Raciones. Todo muy bien. Despacito, porque... Si me ves, me pillas, tío. Creo que ni es ni por aquí, es del otro lado. Sí, era del otro lado. Pero aquí hay cositas. Ah, este wey iba a abrir la puerta. M-37... Y ese wey. Sí, ya tengo. Ah, puta madre. O sea, tenía que estar justo cuando yo abría la puerta. O sea, tiene que ser justo, justo, justo. Aquí no había nada, así. Bueno, no hay tanto. No hay tanto. Aquí había... Bueno, aquí tampoco es Creo que nada más había quear Y después, nada Ah, se probé Que se vayan estos Se piensan que estoy aquí Saben, no estoy No, no estoy Están buscando y no saben Ay O sea, ¿me tiene que picar la puta araña? O sea, de todos los lugares Me tiene que picar aquí A ver, Zomit Te pica una Te pica una araña Te da Hacer como media diarrea por comerme la comida Mala Queda de aquí Y acá, creo Si no, me equivoco Que otras escaleras O sea, es Entra Si, si Y acá Exactamente aquí Lo bueno de que hay policía aquí Es que No hay científicos Estos científicos te ven Y te dicen Que eres un extraño No sé qué Y estos güeyes, ¿no? Estos güeyes Se quedan en la pende Ah, mira Aquí está el puro de gas Que no me vea este cabrón Que no me vea este cabrón Que no me vea este cabrón No, tienes que hacer Tienes que ser tú güey Se me olvida que con el camuflaje no lo puedo agarrar Vale, por puto Putos Aquí está el pañuelos Aquí está Aquí está Aquí está Típico otra vez No mames No sé que me va a hacer algo culero Ah, es que no mames, no mames A ver, a ver, me voy a curar, me voy a curar No Cortar Vamos con este wey ahora sí, le dejo asimática If you're looking for Sokolov He's not here anymore Put that thing away, you'll spoil my drink So, you're the intruder everyone's talking about Typical capitalist dog No manners And who are you? You mean you've never heard of me And you call yourself an agent Very well then I am Aleksandr Leonovich Granin A man of some importance, if I do say so myself I am the foremost weapon scientist in the Soviet Union And the head of the glorious Granin Design Bureau This is the Order of Lenin It is in honor of the greatest magnitude Given along with the title of Hero of Socialism To only the finest workers It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society Since the great patriotic war I have created countless weapons in the service of our great communist society It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C You're crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow Because of him I've got nothing to do but sit here And drink this crap Him? Sokolov It's him you're looking for, isn't it? Because of him I have been stripped of my authority My research has come to nothing Look It is a revolutionary mobile nuclear missile system A bipedal tank A bipedal tank? Yes A walking tank A robot Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery A kind of metal gear if you will And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development Metal gear? But I won't be used so easily No, no crying myself to sleep For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States What? These bastards live to regret this And when they themselves become the target of my creation They will know my true greatness Yes Yes Sokolov's pathetic Well, no, teóricamente Well, no, teóricamente It's What are you going to do with the rocket that you're going to attack? About Sokolov Tenters No metal gear 5 It's not metal gear 5 Look at these Nice shoes No Legs 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 that allow it to go anywhere Just as when humans learn to walk upright That is the real revolution in weaponry Don't you agree? But The fool's in charge It's all Sokolov And where is Sokolov? My project has been terminated The philosopher's legacy has been handed over to him What the hell are you talking about? The philosopher's legacy Haven't you heard of the philosophers? The colonel has inherited their immense legacy Volgin's father was in charge of the philosophers money laundering activities In the confusion of the war They somehow ended up with their treasure And Volgin inherited that treasure illegally We never need to worry about the military budget The development costs at our facility are all paid out of the colonel's deep pockets The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare The funding for my research came out of that legacy Came out of it Now My money My men All have been diverted to the Shagohad project Tomorrow they will be conducting the final test While Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base The great fortress of Grozny Grad Here I am playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor That's where they moved Sokolov Yes And the Shagohad is there too Of course Hey You're not thinking of going to Grozny Grad Are you mad? It's an impenetrable fortress I'm sure it is I'm sure it is You'll be killed I'll take my chances Wait What? Listen to me you fool I want to help you Help me? To thank you for your compliment What compliment? My shoes Tatiana gave them to me I wanted to thank you for complimenting me on them I'll tell you how to get into the fortress In return I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohad There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress You should be able to use it to sneak into the base Head for the mountains The entrance to the tunnel is located there Take this You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah There should have been a locked door inside of it Do you remember it? Uh This key Will open that door Beyond that door lies the vast jungle You can climb up into the mountains from the far end of the jungle Go back to the warehouse Use the key to open the locked door And head for the mountains Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov The thought of defecting has never once crossed my mind I love My country I love this land I cannot even imagine living anywhere else I wish To remain a hero Of the great motherland I cannot bear the thought Of being hounded into a corner And left to waste away It is already dawn You must hurry I will remain here and nurse my troubles for a little longer To capitalism! Until this time I will be covered by the forest But, I wait for the fruit of the forest ¿Quién seguía? ¿De Fear? Creo que ya sigue este güey. Y pues bueno, ya nos vemos en el siguiente. Bye. Denle like si le gusta. Lo siguen mucho.